quedan cinco días quedan tres horas quedan dos minutos cinco personas se acaban de apuntar diez personas acaban de suscribirse te suena esto es el miedo a perderse algo se llama fomo y funciona ya sabéis que en marketing lo escaso y la urgente vende pues no te pierdas este capítulo de plan de enfoque puesto que vamos a ver un plugin que lo que hace es en tu web en tu donde tienes todo tu contenido generar esa urgencia y además es gratuito bienvenidos al canal mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 el marketing puedes suscribirte dándole al like y puedes hacer cualquier comentario al respecto hoy me ha gustado mucho este plugin por eso os lo cuento desde este canal se llama se llama w p fomo y vamos a ver cómo se instala no te pierdas antes la mejor manera de conseguir emails pulsando aquí arriba en este canal de youtube espero que te guste vamos a ver cómo se instala w p fomo fear of missing something o sea el miedo a perderse algo que es realmente una nueva patología que nosotros en marketing usamos mucho en cuanto a escasez y urgencia espero que también la uses puesto que vas a conseguir leads vas a conseguir compras y vas a conseguir muchísimos más clics como es otro de los palabras en marketing que usamos para definir el feeling fear of missing out miedo a perderse algo aquí vemos la el plugin se llame w p fomo es fácil de buscar desde wordpress y lo veréis al activar automáticamente genera ese miedo que tenemos todos de perdernos algo y el mensaje que envía desde la página lo buscamos en plugins lo activamos vamos a buscar ya genera en el lateral de wordpress todos aquellos que tengáis wordpress w p fomo y aquí estamos en los settings en los settings de w p fomo lo que hace la parte de arriba es un poco como queremos el template vamos a poner que queremos imagen esto es facilísimo de manejar veis que simplemente hay que rellenar unos campos y luego lo veréis en activo lo que hace es generar pues ganas de clicar entonces aquí vamos a poner que vamos a querer que ponga la imagen arriba en template y veréis que pone el primar y test un texto en inglés did something y vamos a poner en el primar y text vamos a poner perdón se me escapa vamos a poner por ejemplo aquí hay que poner pues podríamos poner que pp que juan garcía está aplicando en estos momentos o está comprando algo podemos poner que tres personas se acaban de suscribir aquí se trata de poner quién en concreto no en estos momentos pero vamos a poder inventarnos que juan garcía está comprando está juan garcía mateo el link del text poner por ejemplo acaba de suscribirse o acaba de comprar o acaba de ver el vídeo en este caso lo que quiero es que cuando abran esta web concretamente el plan de enfoque punto info pues salte esto para que se suscriban al canal de youtube no entonces por lo voy a poner que juan garcía mateo acaba de ver el último vídeo de marketing y vamos a buscar la url quiero que vean concretamente el canal bueno vamos a ver que simplemente que se suscriban al canal vamos a poner la url en este caso es una url que yo ya tengo preestablecida para que cuando cliquen se suscriban automáticamente en el canal de youtube cambiamos la imagen vamos a subir una imagen que sea adecuada una imagen que ya hemos usado por ejemplo en este en este en esta web concretamente de plan de enfoque que puede ser el canal del vídeo por ejemplo que sepan que se están que se están incluyendo en ese canal y vemos en la imagen que queramos hay un tipo de texto secundario lo vais a ver debajo del logo pero ya con esto podríamos perfectamente tirar simplemente hay que guardar los settings y aquí lo que va a salir es que este señor se acaba de suscribir al vídeo de marketing o de plan de enfoque para hacerlo más más adecuado a la página en la cual estamos y de esta manera le va a salir la urgencia el fomo que estamos comentando a la persona que esté abriendo la cualquier página en este caso de nuestra web es la típica es el típico plugin que lo que hace es darte urgencia cuando estás navegando para que acabes comprando o acabes bueno pues haciendo algo que tú quieres hacer en tu web así queda este está esta plantilla y ahora lo vamos a ver en acción cuando estás navegando directamente es así de sencillo este plugin se puede conseguir más cosas evidentemente pero cuando arrancas la web ya veréis lo que sucede ahora arrancamos la web plan de enfoque puntocom grande porque punto info en este caso y vais a ver abajo que sale ya el beige que sale abajo plan de enfoque juan garcía mateo se está suscribiendo en este canal en estos momentos o hay cuatro personas que se acaban de suscribir o hay cinco personas que acaban de adquirir este producto así funciona el plugin w vp como fácil y efectivo gracias por haber escuchado esto ya sabes que al final ahora toca otras nuevas sugerencias primero suscríbete y segundo échale un vistazo a estos dos vídeos seguimos en el próximo capítulo de plan de fondo puntocom hasta luego un saludo chao un saludo chao